Con el corte de cinta se dio por inaugurado un camino de 4 kilómetros que comunica la ruta principal hacia Pijivalle con la comunidad de San Carlos, ahora del nuevo distrito de Pérez Celedón, La Amistad. Esta obra tuvo una inversión de más de 50 millones de colones y recursos que fueron aportados por la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal de Inadeco. Esta obra la trabaja la Asociación de Desarrollo de la localidad desde 2009. Este camino se empezó en el 2009, desde ahí empezaron las gestiones para, porque hemos llorado, hemos llorado en el camino para poder llegar a la meta, pero hemos llegado. Desde 2009 al 2011 se congeló un poquito por asuntos políticos, en el 2011 lo tocamos y llegamos al 12, en el 2012 hubo una pausa como de unos 8 meses y a partir de ahí lo volvemos a reenterar otra vez con las amistades que necesita uno para un proyecto de esta magnitud, porque para San Carlos es un proyecto muy grande, no se puede hacer con una salchicha, con una torta, con un gallo, no, esto hay que hacerlo políticamente hablando. Y fue hasta el año pasado que se logró conseguir los recursos. En el 2014, exactamente que ingresamos a la Junta Directiva, 26 de abril de 2014, nos dimos a la tarea de sacar el proyecto, íbamos a luchar hasta la muerte sacado y entonces logramos hacer llegar por teléfono con presencia nuestra en el Departamento Nacional de INAECO y nos atendió muy bien don Marvin Atencio, en realidad nos ayudó, le agradezco demasiado, nos consiguió la cita con don Aris, regidor, que es el director nacional de INAECO y fuimos a la oficina de Andeli y las palabras de don Marvin es, Arias, ayudemos a San Carlos en el proyecto y don Ari le contestó, le vamos a ayudar. Los trabajos comenzaron a mediados de diciembre y ya se culminaron. Se hizo la ampliación, conformación, lastreo, cunetas y compactación de la ruta de lastre. Entonces, ahí les agradecemos demasiado. El 17 de diciembre exactamente nos llamaron y nos dijeron el proyecto está aprobado y nos sentimos muy contentos, muy realizados, muy alegres. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a la meta y consigue el objetivo, se siente muy bien y San Carlos se ocupa del camino y ya lo tenemos. Quienes viven allí, están contentos, pues tienen un camino en mejores condiciones. Ya es que es muy buena, nunca habíamos tenido un camino como el que vamos a tener en estos momentos, sí, ya tenemos fe que siga el proceso así, como lo hemos dejado en estos momentos. Llegó este momento, hace tanto tiempo que estábamos esperando a la comunidad para el beneficio de todos, para los que vienen a dar las clases acá, para los que sacan la agricultura. Y importante, ¿verdad? Porque ya ahora todo el mundo, pues, los beneficiamos de una u otra manera para llegar al centro con más rapidez. Muy importante, en realidad, yo que nací en este pueblo hace prácticamente 60 años, de cuando vi los primeros hombres a hacer un camino aquí a puro pico de palos, porque no había ni sachos, no había palinas, no había macanas. Y ver hoy, este camino está muy bien. Necesitamos más, porque tenemos un beneficio, se produce mucho en la comunidad, y un camino de estos está muy bueno, pero con el trajín que va a tener, este, dos años, dos años y medio, pero muy bueno, muy agradecidos realmente con la asociación y con nosotros que nos ayudaron afuera. Con esta ruta sí afirman que podrán sacar el producto de una manera más fácil.